ah pero es que este otro no duró nada, es que 37 minutos, mucho, como para hacer ese usuario tan hermoso bueno, listo, listo, hola, un garabato, hacía días que no nos dejó, así que ya acabo de escribir bueno, hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? ah, nosotras somos hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia, yo soy Ale, hoy leyendo sus mensajes está doña Clau, mi mamá y venimos con este live rapidísimo, pero que consideramos que va a ser muy útil para ustedes donde les vamos a enseñar a decorar con flores navideñas una caja, ustedes ya pueden decorar una bolsa, una tarjeta, un cartel lo que ustedes quieran, si en tapete se puede rayar la cara, el que quieran, o sea, no hay solo para caja, no, donde ustedes deseen, listo pero entonces esto es un video rapidísimo, pero no es un rapidín no, no, son dos cosas diferentes ah, ya, 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 ya listo, lo primero que voy a hacer es enseñarles a dibujar la flor, antes de ir a la caja listo, preparados preparados, listo, ya un puntico de este puntico voy saco barriga, curva, llego en punta curva, barriga, llego acá miren que es más curvudo, acá es más puntudo este es nuestro primer pétalo voy a ir no abajo, no totalmente abajo sino abajo pero a un ladito listo, entonces vengo y hago lo mismo curva y acá en punta, curva en punta voy a tratar de hacer los pétalos del mismo tamaño vamos con el tercero, lo vamos a sacar de acá recomendación, ¿cuál es? lápiz, 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 lápiz hacerlas primero con lápiz venimos desde acá, voy a hacer de cuenta que lo voy a sacar entonces esta va a quedar, ¿dónde? abajo listo, y ya vengo y hago 4 o 5 hago de cuenta, cuando yo pongo esto levantado lo voy a hacer con otro color, como para que ustedes me entiendan yo hago, levanto como simulando que estoy haciendo esto entonces para no rayar, simplemente yo hago acá, acá, acá acá sería, prune 4 y la quinta también iría detrás, ta, 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 encima acá empezaría y eso que acá, más curva entonces ahí tienen la flor, ¿qué vamos a hacer? ya lo otro es fácil me pasó a la caja, mis amores muchísimas gracias, niños, por las estrellitas preparados para la acción ay madre, no tengo Mireya roja ah, grave sí no, yo le tiro dorada le tiro dorada gracias, Sandra, por las estrellitas entonces, empiezo acá en la mitad se me fue mi mamá voy a hacer, ta, ta, ta voy a hacer como 3 como acá, cuando estaba haciendo esto me pasó yo no voy a morirme ni a hacer drama ni a sacrificar la caja sino que entonces voy a empezar con una ahí mi intención no era hacerla acá pero la voy a hacer ahí y ya, sin drama de nada entonces mi primer pétalo saco el 1 vengo acá un poquito hacia un lado el 2 vengo acá y saco el 3 vengo acá y saco el 4 vengo acá y saco el 5 voy a hacer acá las bolitas de la mitad vuelve y juega ahora les voy a mostrar el resultado final de esta caja listo vengo y hago mi primer pétalo el otro no es totalmente abajo sino tirado para un ladito acá esta me quedó feuncha la voy a arreglar por eso la recomendación que se les hace es que primero sea con lápiz no hagan esta aburrada que estoy haciendo yo de ir directamente al marcador y voy a hacer otra cuáles son las recomendaciones que haces cuantas flores por caja dependiendo dependiendo porque si yo estoy en una caja pequeña y voy a hacer flor grande pues una pero si estoy haciendo caja pequeña flores pequeñas varias no eso si es muchas gracias a todos los que apenas se están conectando y bienvenidos si nunca me voy a cansar de repetir somos un hormiguero mundial no es que dice dianis un hormiguero del mundo mundial no me acuerdo como es que dice bienvenidos les contamos que tenemos unos talleres espectaculares tenemos un taller Sara me haces un favor arriba en mi oficina tengo un marcador de estos rojo número 4 rojo porfa como se llama el bouquet de dulces arreglo dulcero un arreglo dulcero super lindo con técnicas nuevas para que ustedes estén pendientes de todo ese va a ser el que fecha es viernes el 10 el viernes 10 y tenemos un y tenemos otro taller de decoración de cervezas decorando cervezas que lo tendremos el domingo son talleres para que aprovechen para que aprendan muchos tips Josefina muchísimas gracias por esas estrellitas como lo van viendo para que no se pierda ninguna y les contábamos que tenemos más o menos unos 15 16 talleres listos para que ustedes simplemente aprendan para que no se pierda ninguno no dejen de aprender que les enseñamos con todo el gusto Eduardo arzó las saludas de Monterrey México hola mi amor que hermosas hermosas esas flores que mi vida ya se acabó yo ya casi termino este video bueno Ana María dice que hola se les extrañaba que muchas bendiciones si a mí hemos estado como muy muy trajina ¿cómo vamos viendo estas flores? pues esas dicen que están hermosas yo pues primero voy a ver el resultado o sea ellos confían en mí y usted no los marcadores que estamos usando en estos momentos son marcadores de vinilo póster mar pero mucho nosotros en los talleres les enseñamos a trabajar mucho los marcadores les enseñamos que se puede hacer con ellos como los pueden trazar como que deben hacer si se les unta de mirella como lo deben manejar nosotros les enseñamos muchas cosas dicen que están bellísimas que están bellísimas bellísimas yo daría tantas cosas de aquí del almacén me daría a mí si yo fuera a hacer regalos y si fuera a hacer cosas la verdad es que sí me encantaría llegar a un negocio como este y seguramente como el de muchísimas muchísimas de ustedes me antojaría muchas cosas ahí es donde usted no le tiene que dar miedo de los precios porque el que es de buen gusto le gusta ustedes no han visto que las las más criticonas son las que menos plata manejan bueno 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 porque mi mamá me miró así raro dígame porque me miró así sea berraca porque así me parecieron muy lindas ya mirándolas así terminadas ay es que antes no pero hoy acá están en una honestidad nos están enviando saludos desde Lima desde la auditoría Caltas Marcela el taller del Eterim vale 70 70 mil pesos colombianos que hacen ustedes van a Google hacen el cambio ustedes van a pagar si están fuera de Colombia van a pagar por Paypal y ahí les dicen cuánto es en dólares si están en Colombia todo es por plata de vivienda anequiva Colombia entonces ahí tienen pues como a la orden del día todo la verdad es que son talleres espectaculares bueno ahora vamos a hacerle ¿cómo vamos? vamos bien de ser un borracho ¿y de dónde lo llevaban? ¿quiere que diga? no para hacer el proceso de las hojas vamos a hacer unas que vayan como debajo y otras colgandito entonces vamos a decir dónde acá voy a sacar una las hojas ya saben adentro adentro la curva y por ejemplo hacen ¿vieron cómo saqué ese palito? ha hecho luego entonces otra vez adentro adentro estaba entretenida por aquí mirando a ciertos personajes saco este palito lo dejo así o puedo poner una bolita de acá o puedo poner una bolita de acá si apenas termina el video mi amor acá 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 saco qué belleza qué belleza katerino eso es escarcha normal eso ahí no hay misterio de nada eso es escarcha escarcha nosotros no somos marquilleras nosotros nos sirve la que conseguimos y con lo que nos vamos consiguiendo con eso nos bandeamos qué bonito cómo lo vas viendo madre qué bonito se va viendo muy hermoso la verdad que sí de verdad que sí se va viendo muy muy hermoso bruta tan hermosos que nos están dejando muchas gracias por las estrellitas tan bellas tan bellas las estrellitas no también no usted está como está de rara hoy no sé si han notado que ella ha estado pintando y miren que ella no está llenando completamente de inicio como todo cuando ustedes estén haciendo eso tienen que tener presente el material porque si el material es de uno que es muy absorbente no les va a dar tiempo a terminar si van a echar escarcha listo miren que ella es la verdad que sí yo que estoy aquí sí se ve muy muy bien están diciendo que se ve muy lindo muy lindo otra vez muy lindo otra vez muy lindo más veces bueno les estaba diciendo que ya que tenemos dos talleres esta semana y que les iba a repetir algo que era lo que les iba a repetir no tengo ni idea chicos vean si ustedes van a trabajar bolsas de regalo y van a hacer estos dibujos que yo estoy haciendo y les estoy enseñando yo no les recomiendo que hagan por ejemplo este esta decoración de las flores directamente en papel craft porque es demasiado poroso demasiado grueso y va a hacer más el daño que le van a hacer ustedes a los marcadores y lo que los van a gastar que lo bueno que pueden hacer de verdad con ellos entonces si van a hacer un proyecto como este yo les recomiendo materiales superficies lisas mi recomendación es que trabajen en superficies lisas créanme que así van a cuidar mucho 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 más los marcadores que tengan y les va a ir mejor muchas veces cuando ustedes se comprometen a hacer carteleras de esas gigantes o pasacalles y todo eso si les llevan un papel muy absorbente no lo hagan con estos marcadores de vinilo que son muy costosos no es cierto ay no pero que lindo la verdad que sí entonces pilas pues cuiden muchísimo los marcadores que tengan no trabajen con sobre materiales demasiado porosos demasiado marcadores de vinilo poster market en la cartulina metalizada tienen que saber que hay marcadores que no pegan ¿no es cierto? en la cartulina metalizada es difícil de pronto hacer dibujo como tal porque solo pega como de una manera linda el marcador de vinilo y no siempre tenemos marcador tan delgado como para alinear todas estas cuestiones no pero se ve bonito que hermosa que hermosa y no les pareció muy fácil no pues yo estoy estoy hasta pensando como lo voy a medir yo hace una hasta yo me lo voy a medir niña le recordamos niñas y niños le recordamos nuestros talleres no se pierda ninguno de nuestros talleres y tenemos el decorando cervezas el domingo si a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana y el buquet de dulces que me parece divino 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 vea como se ve no se si se ve los toques de Mireya en la hoja les recuerdo que son marcadores de vinilo poster market si se ve si ven como se ven los tonos de Mireya y de la parte no Mireya en la hoja y en la flor y se ve también el tono de los colores de marcador o sea es que es genial 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 como pueden trabajar así listo chicos los queremos mucho nos esperamos para las instrucciones de nuestros talleres trataremos de otra vez regresar siempre les decimos lo mismo siempre les decimos lo mismo pero hay veces por cuestiones desaparecen listo niñas niños chao los que les quieren mucho 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 que lo hace ver tan fácil que lo hace ver tan fácil bueno pero